A este jueves 3 de septiembre, nuestro país registró 1,153 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 240 son por nexo epidemiológico y 913 por laboratorio, para un total de 44,458 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años, 20,851 mujeres y 23,607 hombres, de los cuales 34,492 son costarricenses y 9,966 extranjeros. Por edad, 37,500 son adultos, 2,838 adultos mayores y 3,936 menores de edad, 184 se encuentran todavía bajo investigación. Se contabilizan 17,855 personas recuperadas, de las cuales 8,233 son mujeres y 9,622 hombres. Por edad, 14,960 adultos, 940 adultos mayores y 1,855 menores de edad y 100 se encuentran en investigación. 463 personas se encuentran hospitalizadas, 161 de ellas en cuidados intensivos, con edades que van de los 24 a 83 años. Para hoy, 7 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 2 mujeres. En decesos, el país ya llegó a 460. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!